Y muy buenas a todos en un nuevo video para el canal En la que queda el dia de hoy Estamos aca En esta aplicacion WAF Que nos va a enseñar a como poder ganar Dinero gratis Esto es posible Con WAF si es posible Lo único que hay que hacer es probar aplicaciones como esta Pocamos instalar Y nos va a ayudar a la play store para descargarla Entonces una vez la descarguemos Y estemos durante un rato jugando Por ahi Lo que va a pasar Va a hacer que nos haya una notificacion de WAF Y nos va a decir que nos ganamos cierta cantidad de plata Aca nos nota que tenemos Esa cantidad de plata Podemos ver arriba a la derecha 1,287 Entonces Ahora voy a esperar que descargue la aplicacion Deja que me llegue la notificacion Y ahi van a contemplar Que lo que digo es real Y pues Allá van a estar viendo descargar un juego El cual es este Lo vamos a ver aca Al lado abajo Van a ver el precio Lo que dice Entonces Al precio lo que dice es lo que ganamos por el juego Entonces Lo desinstalamos Ya que no tenemos razón para seguirlo estando Ya que ya ganamos la plata Le damos a WAF Y van a ver Que ahi tenemos mas plata De la que teniamos antes Tenemos 0,020 mas de lo que teniamos antes Que es un cambio Y asi Precisamente Vas probando Aplicaciones Como de ejemplo Lord Mova Mobile Esta mierda del pajaro Y asi Hay muchas aplicaciones por probar Y tambien No es solo la unica forma De ganar Aca como veran Tommy Gonza Ahi Les voy a mostrar algo Ahi Como dice Tommy Gonza Entramos aca Aca Le damos recompensas Y Vamos A la primera Aca Invitar amigos Si invitamos a los amigos Lo que vamos a hacer es ganar 0,300 de esto Lo cual Es un montón Y Uh Osea Que lo que vengan a hacer es compartirlo con los amigos ¿No? En cualquiera se puede compartirlo Solo que uno no recuerdo que se compartan En Facebook O Twitter Alguna red social Y con eso Que da 0,300 Y pues asi Vas tumbando Plata Mira Aca Acá Esta el código de invitación Que si copian este mismo código Cuando se descarga en la app Ya les viene como un poco de plata incluida Para no empezar desde cero El código es FH66310 Si copian ese código Les va a venir un poco de plata Y no van a empezar desde cero Van a empezar con algo Entonces Después invitan los amigos Ganan otro algo Y después se están descargando las aplicaciones Y ahí ya van ganando Más y más y más Esto Hay que hacerlo constantemente Pero lo bueno es que va ganando Plata Hay dinero Digo Hay plata De un país Entonces Hay un montón de cosas Acá por probar Llegan como que Lo bueno es que Después para transferirlo Lo que hay que hacer es Como esto va hacía Me arreo el video A ver Un momento Y bueno Ya me acorde como si Lo único que hay que hacer acá Es chocar estas Por ejemplo Este Ethereum Y acá te dice cuanto le queres cargar En plan Si das a tu tarjeta O algo por ejemplo Buscamos acá Tarjeta de regalo de Steam Y a mi tarjeta le quiero cargar 22 o 51 Dependiendo de lo que tenga ahí En el caso me tengo una de las dos Pero O sea Por ejemplo acá La tarjeta le quiero 12 dolares Para poder cargarle mi tarjeta de iTunes Y después tarjeta de regalo de PCN De aquí lo mirante 10,5 Y para poder cargarle O sea Pero así Se la puede cargar A Bitcoin Ethereum iTunes Tarjeta de regalo de Google Play Tarjeta de regalo de PCN Tarjeta de regalo de Steam Tarjeta de regalo de LOL Mira Minecraft Bueno Hay un montón de cosas Paypal Porque esta es para la tarjeta Para que la necesiten Entonces Y tal como ven El método funciona En Tamble Hay bien visto comentarios también Que dicen que funciona Así que Lo único que quieren hacer Es descargarla Ir descargando aplicaciones Y probarlas Un rato Y después listo Ya Pueden O sea Ir ganando plata Las pueden desinstalar si quieren Si no Se las pueden quedar Y Es maravilloso Así que Una vez enseñado esto Acá miren Por esta cantidad de plata Lo pueden descargar Que es mayor a la usual Entonces Ya Dicho todo esto Espero que el video Les haya gustado Si les gusto Pueden Dar un pulgar arriba Miren Acá Dice Grabar video de Fortnite Que voy a grabar Subir un video de Fortnite al canal Voy a tratar Fortnite digo Bueno Y bueno Espero verlos en el próximo video Y adiós Que voy a grabar Que voy a grabar Tu Su